Hola, os voy a enseñar cómo se coloca nuestro saco de entretiempo y cómo podéis quitar la tapa y ponerlo como si fuera una funda de verano, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que es un saco, no una funda. El carro que voy a utilizar es un Hane Rider. He quitado la capota para que se vea bien cómo lo voy a colocar, ¿vale? Pensad que el Hane Rider es exactamente igual que en Concord, son la misma marca, la diferencia es que Concord es la, digamos, la gama premium de Rider, ¿vale? Tendríamos el carrito, fijaos, si tenéis el Rider o el Concord, lo que os va a pasar es que aquí vuestra capota va unida al chasis de la silla con dos cremalleras, ¿vale? Las cremalleras se tienen así abiertas. Así que lo que haríamos sería abrir completamente la capota, la echaríamos hacia adelante, ¿sí? Y lo que haríamos sería meter esta solapa que va con unas gomas y la dejaríamos enganchada en el lateral del carrito, aquí, ¿vale? Pasaría, digamos, la varilla de la capota. Una vez que lo tengo aquí, lo que hago es estirarlo bien para que me quede lo mejor posible. Si tenéis las nuevas versiones de Rider o un Bugaboo, por ejemplo, lo que utilizaréis seré, además de la solapa, ¿vale? Tendríais vosotros esta faldita, que es como una especie de sobre de bolsiquito, que iría aquí colocado, ¿vale? Es exactamente lo mismo para un modelo que para el otro, tendríais que mirar cuál es vuestra opción. En este caso, voy a quitar la solapita porque solamente es de lengüeta, ¿vale? Estiro bien la parte superior y ahora lo que voy a hacer es quitar la tapa, ¿de acuerdo? Quitaría la tapa. Esto es lo que nosotros, cuando os decimos que si queréis una tapa extra para el carro, nos referimos a esto, que podéis tener vuestra tapa de verano o podéis tener también una tapa extra de invierno con pelito para poder intercambiarlas dependiendo de las necesidades que tengáis de climatología. Bien, ¿de acuerdo? Ahora tendríamos nuestro saco normal, con todos los arneses y todo, lo voy a levantar un poquito para que se vea, ¿vale? Con todos los arneses puestos y aquí lo que haríamos sería esconder las cremalleras para que nos queden así disimuladas y parezca una fundita, ¿veis? Lo que hago es que meto todas las cremalleras hacia adentro y lo más importante para que me quede chulo el carro es asegurarme de que esta zona de aquí queda bien encajada en el culo del asiento, ¿vale? Me encajan perfectamente los arneses y lo que hago es eso, que me quede bien encajadito el culito del asiento y todo bien estirado. Y ya tendría mi carrito para poder llevarlo como si fuera una fundita de verano, ¿lo veis? Ya está, espero que os sirva de ayuda.